buenas 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 amigos como andan vamos a arrancar el caso 34 la conspiración les agradezco los informes a jon a jan y a daniel siempre atentos ellos a los informes vamos a arrancar el caso número 34 que se llama punto al lago vamos a arrancar seguimos llorando la muestra de Rupert pero al menos el sacrificio de su misión de encubierto no fue en vano Rupert logró conseguirnos a que se usara un meteorito en el domo donde obtuviste una muestra del elemento que lo compone vercelino analizamos el compuesto extraterrestre y descubrimos que el vercelino puede afectar a los seres vivos lo hemos visto mejorar y suprimir procesos corporales pero aún no sabemos que quiere hacer dream life con capitán florence sé que soy la última persona que desean ver pero traigo información para ustedes marconi cómo se atreve a venir aquí después de lo que después de que lo descubriéramos humiando en el domo que quiere les traigo una ofrenda de paz uno de mis empleados de hawk ace ah hawk ace hay de security descubrí un cuerpo no está lejos de aquí pero pensé que que habían sabido he pedido que se reunieron con usted junto al lado una ofrenda de paz hmm marconi ahora se la ha dado de buen samaritano uff si supongo que tienes razón si marconi está diciendo la verdad sobre un cadáver mejor investigamos el celado pero si está bien chau no no El hombre está bien muerto, mira. Le destrozaron la cabeza, es un homicidio. ¡Es verdad! Se trata del Dr. Ernesto Vega, uno de los científicos que trabaja para darle una defensa en el domo. Conocimos al Dr. Vega en la primera investigación del domo. ¿Qué ahora estaba haciendo aquí afuera? Bueno, ojo Florent, esos son los lentes del Dr. Vega. Se deben haber roto durante el homicidio. Reparémoslos. Tal vez produzcan alguna pistola. Sigo sin ver a la guardia de seguridad de Marconi. ¿Dónde estará? Ah, la policía. El jefe dijo que vendrían a encargarse de ese cuerpo. Los vi llegar, pero parecía que se les estaban arreglando bien. ¿Para qué hablar con la policía si uno puede quitarlo, no? Le temo que es necesario, señor. Kate Baugan. Bien, señor Baugan. Capitán Florent tomará su declaración sobre el homicidio. Teatro. Teatro. Unión deaf. Teatro. Unión seis. Teatro. Unión seis. Amir podrá examinar los lentes de la víctima y agonizar la vista en el caso. ¡Vamos! ¿Cómo funciona este asunto de la declaración? ¿Tengo que llenar o rellenar formularios? No me gusta hacer papeleo. Nosotros nos encargaremos del papeleo, señor Baugan. Solo cuéntenos qué sucedió. Estaba patrullándole el bosque cuando me encontré con el cuerpo, pero les juro que ese hombre ya estaba muerto. De inmediato me percaté que se trataba el Dr. Vega y decidía avisarle al señor Balcone. ¿Conocí al Dr. Vega? Los empleados de Half-Eye no tenemos acceso al domo y Dream Life no nos deja hablar con los científicos esos, así que... Pero el Dr. Vega es uno de los empleados autorizados a salir del domo para realizar su investigación. Cuando trabajaba en el exterior, Vega salía por el punto de control del domo. Pero si la víctima pasó por ese punto de control, deberíamos examinarlo. ¡Suscríbete al Dr. Vega! ¡Suscríbete al Dr. Vega! Sabemos que la víctima pasó por este punto de control antes de que lo asesinara, pero no sé por dónde empezar a buscar. Ese contenedor de vaso es un buen comienzo. Te haré ancla, Feren. ¡Uf, uf! ¡Aaah! ¡Hola, amiguito! Tu collar dice que te llamo Leonard. Perdón, no es lugar para un perro que ande suelto. Busquemos los datos en la parte de atrás de la placa del collar, la base de datos, y encontremos el dueño de Leonard. ¡Ah, más lindo! ¡Ah, es re lindo el perrito! Muy bien, Leonard, tu dueño es un tal Jota Savage. Jota Savage, ¿será James Savage? ¿El cazador que conociste en tu primera investigación en Greensboro, Frank? Si mal no recuerdo, James, vivía en este bosque. Tal vez hayas presenciado el asesinato. Pero llegamos a Leonard con el señor Savage. Leonard, gracias al cielo te busqué por todos lados. ¿Dónde la encontró, Fakta, Feren? Bueno, cerca de uno de los puntos de control del domo. Un lugar bastante inseguro para un perro. ¡Tonterías! Leonard es un perro fuerte. Además, ese domo es inocuo. De hecho, señor Savage, estamos investigando el asesinato de uno de los científicos de Dream Drive. El doctor Ernesto Vega. ¿Otro homicidio? Veo que tú sí igual tras cinco años. Y antes de que pregunto, no sé nada de eso. La gente de Dream Drive no habla con nadie de afuera. Ese domo me molestaba al principio, pero ahora estoy agradecido. Protege al bosque de la radiación. Ve que los años lo suavizaron, señor Savage. Nos pondremos en contacto con usted si tenemos más preguntas. ¡Gracias! 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 ¿Encontrás una cámara digital en ese contenedor de basura? ¡Ah! Es una Mipon X3000. Zoe tiene una de esas. Es extraño que alguien haya deshecho esa cámara. Descifremos la contraseña y veamos que alguien pertenece. ¡Gracias! Muy bien, veamos las fotos. Aquí hay una del punto de control. Algunas imágenes del bosque. ¿Qué demonios? Esto hay una de las fotos. Y aquí está Astrid. Zoe tomó estas fotos. No entiendo cómo la cámara de Zoe pudo haber terminado el de la basura de Dreamlight. ¿Qué es que haya estado aquí? No, no es posible. Así que es raro, pero debe haber una explicación lógica. Vayamos a mi casa a hablar con Zoe. ¡Qué turbio! ¿Qué? David, ¿qué haces aquí? ¿No tenías que trabajar hoy? De hecho, Zoe nos gustaría que nos expliques algo. Estamos investigando un homicidio y... Zoe encontró tu cámara de foto entre la basura de un contenedor que está fuera del domo. ¿Entonces allí dejé mi cámara? ¿Alguien debe haberla encontrado y la desechó? ¿Dices que estuviste cerca del domo? ¿Qué hacías allí? Debí haberte lo contado. Estuve teniendo sueños extraños sobre el domo. Tengo visiones en las que camino por el bosque, pero nunca antes había estado allí. De modo que decidí ir al bosque y veré el domo para ver si recordaba algo. ¿Y pudiste recordar algo? Nada de nada. Saqué alguna foto, pero me sentí muy estúpida, así que me fui. Debiste habermelo contado, Zoe. Y no deberías volver a acercarte a ese domo. No sé, prometo que me mantendré alejada de haber más. Estuve ordenando las pertenencias de Rupert. Jasper dice que me ayudará a hacer el duelo. Todavía lo extrañamos a mí, pero Rupert no querría vernos tristes. Diría que tenemos mucho trabajo. Pues los lentes de la víctima me dieron mucho trabajo. No encontré rastro de huellas aculares ni pude extraer muestras diables de ADN. Pero después noté unas marcas y determiné que se trata de una huella de bota. O para ser más específico, la huella de una bota de senderismo. Creo que a la víctima se le cayeron los lentes durante el forcejeo. Y cuando el asesino escapó, los pisó con sus botas de senderismo. Excelente pista. Las botas de senderismo del asesino lo llevarán caminando derechito a la cárcel. Como ya sabemos, la víctima murió de un traumatismo craneal severo. El asesino golpeó repentinamente al Dr. Veo con un objeto contundente. Hallé pequeños fragmentos de piedra en la herida, de modo que deberían buscar una roca grande. Entendido. ¿Qué más puede decir uno sobre el homicidio? Encontré un hilo en el cuerpo y al principio pensé que habría salido el abrigo de la víctima. Sin embargo, el hilo resultó ser hilo dental. La víctima tenía los dientes en muy mal estado, lo que indica que jamás tocó un hilo dental en su vida. Tiene que ser del asesino. A pista regalada no se le miran los dientes, Florent. El asesino usa hilo dental. Más tarde en la estación. Odio admitirlo, pero Marconi hizo bien en avisarnos sobre el homicidio del científico de Dream Life, el Dr. Veo. El guardia de seguridad, Auk Aai, Kate Baum, encontró el cuerpo mientras patrullaba al exterior del domo. James Savage dijo no saber nada sobre el homicidio, y parece estar convencido de que el domo está protegiendo el bosque. Y también tenemos a Zoe, sido sin poder creer que haya ido sola al domo a sacar fotos. ¿En qué estaba pensando? Sé que estaba desesperado por recuperar sus recuerdos, pero... Lamento interrumpirlos, pero deben venir de inmediato. ¿Cuál es la emergencia, oficial Lucas? Estaba cuidando la escena del crimen junto al lago y descubrió un túnel que conduce hacia el domo. Ah, bueno. Listo. Encontró un túnel. Perfecto. Bueno, chicos, los espero en el capítulo número 2. No se lo pueden perder. Nos vemos el día de mañana. No, mentira. Nos vemos en unas horitas para ver el capítulo número 2. Les mando un beso enorme. Bye. 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 Gracias por ver el video.